bueno gente no gente si gente etcétera estamos aquí en alberán liándola matando a gente que está de guardia del imperio eso por ahí por ejemplo está haciendo una un reclaiming este eso por este montón de guardias con el no sé que tiene un iphone y no se puede estar con el teléfono que no se está de guardia hablando esto es un poquillo de amor y está aquí porque está aquí va a tener con esta gente y estoy aquí porque porque si el planeta de mire como se ve de nivel 30 25 en ese resumen me trago la piedra no toques ni tú que vas a mí me voy a ver y manda lo que sea porque no me pasa o tiene esto lo quiero y lo pide también lo otro no estos están aquí y para el repugio ese es mi clan mío y luego están los otros ya conté lo que era lo de que tienen un clan la misma gente en el mismo servidor del imperio son los mismos yo me conecto en el servidor con mis personas del imperio y son los mismos jajajaja están a sin puerto mira esto que no se come mientras está aquí a en a 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 que deja a mi compañero y tranquila y el mío mira como éste en conexión pero no te da en 3 2 1 es increíble y la gráfica está nueva sin ruido ni 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 nada está semilla que coche vámonos mira uy qué es lo que hace por aquí ay espera la llave es que la tiene esto es un poco de ruido esto es la misma que van andando a ver vamos a ver ay no me han visto a mi me gusta el shadow y el otro en el imperio el el assassin qué es esto a esto mire ahí tú esto lo hice ya pero es que lo bueno de juego es que con cada la cosa 40 también hagan la mira mira espérate aquí lo hay invento ni mira a ver esto es más complicado que lo que lo había hecho ya mire esto es una a ver esto no se ve con nada esta no si mira aquí me pille esto y esto no esto no es el 38 no es una cosa de esta es que no es que esto esto por ejemplo no me sirve a mi esto si nada a ver a ver mira hay que hacer esto mira coger la cosa o otra que no aquí coger esto hay que mira hay que liberar a esta gente mira ¿no? ¿cuántos hay? ah son cuatro ¿no? estaban aquí y donde estaban más ¿dónde lo he visto antes? espera ¿dónde estaban antes? aquí no van a estar ¿por qué es eso de ahí? ah mira están ahí espérate me encanta me encantó me podré estar metiendo con las piedras en el culo jajaja que no estos no son ah mira están aquí elige a esto me da inventario invento ni misión con ese viene aquí y pues y lo libera mira ya está me falta uno mira y el otro estaba donde estaba es que están aquí mire que haga pistola así o lo que sea eso ¿tú te crees que con mi sable ¿tú te crees que ese sable pesco y con esto no vas a hacer algo? entonces mi tío mira jajaja jajaja a ver que tengo la china esto ni ni me llore esto porque es que esto ya no aquí coger coger ítem es para ya me he inventado de cosas porque ya tengo una maquia ahí así que no y lo que tengo puesto es la más ropa que ahora mismo para el nivel este así que un momento nos está tenido a ver me ha sido por ahí a ver ahí espera ah me ha quitado las gas y ya está me ha cumplido ahí está no a ver que me voy a dar una boh este va ahí jeje cuando hay donde está este tío me ha quitado la Uy Un poco más que contigo Por aquí, ¿no? No No Aquí ¿A qué salen los buenos ahora? Un rato ¿Ya vas, Damián, con una 29? Ya está Mírate, tío, ¿no? Esto no me hace parte Venga ¿Ya está, eh? ¿Dónde? Vamos, eh Hostia, aquí te opinas Aquí, ahora Vamos con el amor Mírate, tene Ya tengo un cachulo Vámonos Vámonos Monta Vámonos Sistentes ¡Vámonos! Vámonos Sistentes Rámonos solido Sistente Dime Sonido Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Ya está? O esto o eso. Yo esto. Las compensaciones. Seis. Seis. De experiencia point. Uf. Hostia. A mi, 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 mi alta. No. A la agua. Pfff. No sé el agua. No sé el agua. No sé el agua. No sé. No sé. No sé. No sé. Que guapo. Esta, se ve churísimo.